Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estas historias tan interesantes, no nos olvidemos que tenemos a los jueces mayores y los jueces menores. Ahora estamos hablando de los jueces menores. A pesar de que aquí le tenemos también a uno de los grandes, podemos decir mayores. Así como los libros proféticos también hacemos la división de los profetas mayores y profetas menores. El nombre mayores o menores es simplemente por la cantidad de capítulos o narraciones que encontramos sobre ese personaje. En este caso de Sansón tenemos el 13, 14, 15 y 16. Son cuatro capítulos. Entonces entra con un material bastante rico. En primer lugar tenemos que decir que este es un relato popular. Hablemos un poco de este relato popular. Esto ya nos está ubicando dentro de un contexto de narraciones que el autor sagrado fue recogiendo de los relatos y de las anécdotas que corría entre el pueblo ciertamente. Y luego que le da todo el sentido teológico importante para la enseñanza. Y la Biblia siempre apunta hacia un aspecto de enseñanza. Por lo tanto, al leer los diferentes episodios, porque está en el 13, 14, 15 y 16, que constituyen la historia de Sansón, el héroe actúa con argucias y astucias. Argucias y astucias. Veas entonces la yayuuta catuete en estas historias o en estas narraciones que encontramos del juez Sansón. Y él sortea muchas trampas. También entonces la uva, la oyabocese, la igaía. Entonces con mucha astucia y con mucha argucia puede salvarse de esa situación, defenderse de esa situación. Evidentemente que aquí también está, y el autor sagrado subraya mucho, el espíritu del Señor que le infunde, el espíritu del Señor que le toma o posee. Y por lo tanto este espíritu del Señor quien gobierna sus acciones, podemos decir. Por lo tanto, sin tener por los demás un caudillo guerrero, la inspiración narrativa se complace en ridiculizar a los filisteos. Primera cosa, en esta narración popular vamos a encontrar en la historia de Sansón la ridiculización, ridiculización de los filisteos. Oye, pucala filisteo, pucala, esa va la Sansón, oye, pucala, todas estas cositas. Como por ejemplo en el episodio en que Sansón paga su deuda de honor. Imagínense, para pagar su deuda de honor, ¿qué es lo que hace Sansón? Él entonces dice, bajó a Ascalón y mató a 30 hombres. Recogió sus despojos y dio sus vestidos preciosos a los que habían adivinado su acertijo. Imagínense, a los filisteos, filisteos que son requete enemigos de ellos. Y esta hazaña recordaría también la del joven David al traer 200 prepucios de filisteos a Saúl para obtener la mano de su hija Nicol. Esto también nosotros encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, 27. Vamos a leer un poco, ahora vamos a adelantar un poco porque nosotros sabemos que esto mismo lo vamos a estudiar posteriormente. En el capítulo 18, versículo 27. Dice, comienza así el matrimonio de David con la hija de Saúl. Los servidores comunicaron estas palabras a David. Y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo fijado, David partió con sus hombres y mató a 200 filisteos. Luego trajo los prepucios y presentó ante el rey el número completo para poder ser su yerno. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical. Bueno, pero había planes antes de Saúl para deshacerse de David. Imagínense, y sin embargo aquí va y él se va a convertir en su yerno. Saúl dijo a David, ahí tienes a Merab, mi hija mayor. Te la voy a dar por esposa, pero tendrás que servirme valerosamente y combatir en las guerras del Señor. En realidad Saúl pensaba que sean los filisteos y no yo los que pongan su mano sobre ellos. Entonces Saúl le está pensando, que vaya y que pelee con los filisteos, tuyukashu eibre. Y después David le respondió a Saúl, ¿quién soy yo y quién es mi estirpe, el clan de mi padre, en Israel, para que yo sea el yerno del rey? Cuando llegó el momento en que David debía casarse con Merab, la hija de Saúl, se la dieron como esposa a Adriel de Mejolá. Mientras tanto Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando se lo contaron a Saúl, éste recibió con agrado la noticia, porque pensó, se la daré para tenerlo atrapado y así caerá en manos de los filisteos. Siempre entonces, a ver, Saúl lo calcula, y no vaya a ponerle que a todas las muestras, la llarrada vive, a mondoshu y a yukakashu. Pero no bajo mis manos, sino que bajo las manos incluso de los filisteos. Volvemos enseguida con más en el de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa Francisco se reunió con un grupo de agustinos recoletos. Están en Roma celebrando su capítulo general número 56. Son un tiempo de gracia y una oportunidad para la oración, la escucha, el diálogo y el discernimiento. Le preguntaron al Papa cómo hacer una renovación profunda. Él les respondió que, aunque sean celibes, están llamados a ser padres. Que todo consagrado, todo religioso, todo sacerdote, está llamado, como José, a tener un corazón de padre. Es decir, un corazón inquieto que se desvela por amar y cuidar a los hijos e hijas que le han sido confiados, especialmente a los más frágiles, a los que sufren, a los que no han tenido experiencia del amor paterno. Francisco les insistió en que, para vivir esta vocación, es imprescindible tener una relación profunda y humilde con Dios. Pero atención, no olvidemos que no podemos ser verdaderos padres sin experimentar el ser hijos, hijos del Padre Celestial. No dejemos de acudir a Él cada día con confianza. Él nos escucha, escucha los deseos y necesidades de nuestro corazón y nos indica el camino a seguir. Por último, Francisco les invitó a preguntarse qué hacer si algún día no hay más vocaciones a su congregación. Les animó a contagiar su carisma al laicado y confiar en que otras personas lo podrán llevar adelante. Diplomáticos acreditados ante la Santa Sede de todo el mundo se reunieron en la Basílica de San Pedro para celebrar una misa por la paz y escuchar al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El cardenal Parolin ha tenido hoy un mensaje realmente fuerte. Nos ha recordado que todos los hombres y mujeres tienen el deber de ser guardianes de la paz y también ha sido muy claro al decir que, como ha dicho el Papa, esto no es una operación especial, es una guerra. El Vaticano ha condenado la guerra en Ucrania en los últimos días y el Papa ha expresado su preocupación por los millones de refugiados que escapan de Ucrania, enviando a dos cardenales al país para expresar su cercanía a los que huyen de la guerra y agradeciendo públicamente a los países cercanos por acogerlos, como Polonia. Estamos ayudando a nuestros hermanos ucranianos en la medida de lo posible. Ya hay dos millones de refugiados en Polonia y cada vez vienen más. La misa por la paz fue una oportunidad para que el Vaticano promoviera sus esfuerzos con los representantes de los gobiernos del mundo, reuniendo a los miembros de la comunidad internacional en solidaridad por la paz, incluidos los embajadores de Rusia y Ucrania ante la Santa Sede, que estaban sentados cada uno en las primeras filas. Me alegró ver que el embajador ucraniano ocupaba un lugar privilegiado, a pesar de la orden de protocolo. Me alegró ver que el embajador ruso estaba allí y espero que su gobierno estuviera escuchando los gritos del mundo por la paz en Ucrania. Andriy Yuras llegó a Roma el 3 de marzo. Como máximo diplomático de Ucrania ante la Santa Sede, se ha incorporado inmediatamente en la colaboración con el Vaticano para avanzar en las posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia. Queremos ver el Vaticano, la Santa Sede, como un lugar donde los representantes de ambas partes puedan sentarse a discutir abiertamente cualquier situación y sus consecuencias y cómo alcanzar la paz. Dice que el Vaticano, al no tener intereses particulares, puede ejercer como árbitro para juntar a ambas partes en la misma mesa y espera que Rusia responda a la oferta del Vaticano de mediar en el conflicto. Ucrania está completamente preparada para estar aquí inmediatamente cuando se convoque. Estamos, al igual que la Santa Sede, a la espera de una respuesta positiva de la otra parte, de Rusia. El Papa viajó a la embajada rusa después de que lanzara su invasión, pero el Vaticano dice que hasta ahora Rusia no muestra ninguna señal de entablar conversaciones. Aún así, el nuevo embajador de Ucrania ante la Santa Sede dice estar profundamente conmovido por el apoyo de la comunidad diplomática del Vaticano. El cardenal Ángelo Bechu ha defendido su inocencia con tonos vehementes en su primera declaración ante el magistrado que juzga su caso en el Vaticano. Asegura que ha sido víctima de un encarnizamiento mediático sin precedentes que le han presentado como el peor de los cardenales dentro de una campaña que ha calificado como violenta y vulgar. Bechu fue el número 3 del Vaticano como su instituto de la Secretaría de Estado. Hoy tenía que declarar por unos fondos entregados a la diócesis en la que se formó, en la isla de Cerdeña, dentro de un proceso con otras cuestiones pendientes. En esta primera declaración ante el juez, después de más de un año de proceso, Bechu ha calificado de acusaciones monstruosas las imputaciones contra él. Pese a ello, ha confesado que el Papa Francisco recientemente ha declarado creer en mi inocencia. El cardenal ha defendido hoy la finalidad caritativa de los fondos enviados a la diócesis de Ocieri, en Cerdeña. En los próximos meses tendrá que declarar también por la malversación de fondos en una inversión en Londres y por el dinero enviado a Cecilia Maroña, una mujer paisana del cardenal a la que destinó cerca de 500.000 euros para operaciones humanitarias. Ángelo Bechu ha insistido en su inocencia. Asegura que nunca ha malversado un euro de los fondos que gestionó en la Secretaría de Estado del Vaticano. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñandellarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Me han dicho que sanas al pecador Y así me presento, desnuda estoy La culpa me invade, el miedo es grande Pero tú puedes sanarme Espíritu Llena mi vida Sana la herida De mi corazón Espíritu Espíritu Lava mi vida Sana la herida De mi corazón Espíritu Al verme en tus ojos Contemplaré Amor inefable Y así sabré Tu misericordia No va a soltarme Porque tú quieres sanarme Espíritu 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 Llena mi vida Espíritu Llena mi vida Sana la herida De mi corazón Espíritu Lava mi vida Espíritu 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 restaurado en tu amor y puedo ver tu obra en mí me siento renovado me siento restaurado en tu amor y puedo ver tu obra en mí me siento renovado me siento restaurado en tu amor Espíritu llena mi vida sana la herida de mi corazón Espíritu lava mi vida sana la herida de mi corazón de mi corazón yo sé que tú sanas al pecador yo sé que tú sanas al pecador tu misericordia no va a soltarme porque tú quieres sanarme Espíritu 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 me siento renovado me siento restaurado en tu amor donde tú sanas al pecador espontáneas al pecador cuando nosotros tenemos en cuenta el nacimiento milagroso que hace de Sansón que sea un nacierro, un hombre consagrado a Dios. A este respecto, el capítulo 13 es un hermoso ejemplo de este nacimiento concebido a una persona estéril. Es decir, casi siempre estos nacimientos, entre comillas, maravillosos que salen de la naturaleza, es también para exaltar al héroe, es para exaltarlo. Entonces quiere decir que ya desde tu nacimiento, esa gracia de Dios, es decir, ya fuiste gestado, fuiste preparado desde tu nacimiento. Entonces siempre al héroe se le va engrandeciendo, se lo va exaltando, mirando las cosas ciertamente positivas, lo que marcó o lo que marca dentro de la comunidad. En el versículo 2 es una situación de partida, la esterilidad de la esposa de Manoah. El capítulo 2, situación de partida. Los hombres de Efraín, estamos en el capítulo 13, ¿verdad? Un hermoso ejemplo de este nacimiento de Sansón. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo. Había un hombre de Sorano, dice el versículo 2, del clan de los Danitas, que se llamaba Moanoah. Su mujer era estéril y no tenía hijos. O sea, siempre la esterilidad, siempre entonces la imposibilidad de engendrar, de dar vida. Y aquí entonces se nos está presentando la figura de Jesús como el que da la vida. Jesús entonces no simplemente viene a mirar un poco y a todo hecho, sino que Jesús mismo viene a animar para que el pueblo, para que la gente siga tomando conciencia, sepa lo que tiene que hacer y así va haciendo. Por lo tanto, el contraste es aún mayor teniendo en cuenta su nacimiento milagroso que hace de él un nacir, un consagrado de Dios. A este respecto, el capítulo 13 es un hermoso ejemplo a este retiro. Muy bien, nosotros miramos que el capítulo 13, al ser un hermoso ejemplo de este nacimiento, ¿por qué? Y porque es una mujer estéril la que está dando a Dios. ¿Cómo es eso? Una mujer que es estéril y que no puede engendrar, sin embargo, es la que dará un hijo. En el versículo 2 es ya la situación de partida, la esterilidad de la esposa de Manoaj. Situación de partida. Ya ha arrancado, ya te ha acompañado, ya ha caminado contigo y ahora entonces es mi tiempo. Situación de partida, la esterilidad de la esposa de Manoaj es la primera cosa aquí a subrayar. Luego, en el versículo 3 al 5, la aparición del ángel de Yahvé, que anuncia a la esposa el nacimiento de un hijo consagrado a Dios desde el seno de su madre. Bueno, aquí encontramos algo también maravilloso. Es un llamado de Dios, es engendrado en el seno de esta mujer, es también la defensa de la vida, es también el empaparse de nuestra propia humanidad. El hecho de nacer en el vientre, en el seno material, nos está anunciando y nos está diciendo mucha, mucha cercanía de Dios para con el hombre. Y esto es lo que necesitamos, ¿verdad? O mejor dicho, Dios está siempre ahí, Dios está aquí, decimos en la música. Tan cierto, ¿eh? Y ahí te va dando las certezas de dónde lo vamos a encontrar a Dios. Y si uno va pasando esta lista, uno se da cuenta que está describiendo la historia de la salvación. Le encontramos a Dios dentro de esta historia. En los versículos 6 y 7 hay un diálogo entre esposo y mujer. En el capítulo, siempre estamos en este capítulo, el nuestro, que es el capítulo que nos habla de esta realidad, de cómo Sansón se va presentando, cómo Sansón se deja también plasmar por la fuerza de Dios. Hay un diálogo entre la mujer y su esposo, la segunda aparición del ángel, la ofrenda sacrificial. Aquí también, cuando se ofrende, se ofrece, se oferta, ¿verdad? El sacrificio es por algo. O sea, no es que esto se pone simplemente porque aquí vamos a llenar y vamos a decir que ofreció un sacrificio, un holocausto, allá ve, etc. No, esto es bien teológico, el hecho de que nosotros, ahora que estamos comenzando, estamos cuestionando, estamos viendo puntos nuevos, decimos así, sin embargo, nosotros somos siempre fieles. Con eso te está diciendo todo, la ofrenda, el holocausto. Nosotros lo seguimos haciendo, somos siempre judíos. Pero hemos entendido dentro de este judaísmo que el Señor, en la persona del Señor Jesús, se ha realizado la promesa que Dios había prometido. Bueno, aunque el relato del nacimiento de Samuel, en el capítulo 1, versículo 1, no obedece totalmente a este esquema, El paralelo no es menos evidente. Un hijo es concebido por Dios a una mujer estéril. Un hijo es concebido por Dios a una mujer estéril. Importantísimo, elemental, ¿por qué? Porque aquí entonces estamos diciendo que es la fuerza, ¿verdad? La fuerza de Dios. Una mujer que engendra desde Dios. Son los valores, son los principios, es aquel elemento que necesitamos verdaderamente ante el Señor. Y bueno, por lo tanto, este nacimiento de Samuel no obedece totalmente a este pequeño esquema. El paralelo no es menos evidente. Un hijo es concebido por Dios a una mujer estéril. Encontramos puntitos muy delicados. Primero es Dios el que engendra y luego es una mujer estéril. Capítulo 13, 2, 24. Había un hombre de Zorá, del clan de los Danitas, que se llamaba Manoah. Y entonces que pertenece justamente a este lugar de Zorá. Volvemos enseguida con más Nyan de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos nosotros con Nyan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante de los jueces. Y estudiamos ahora a uno de los menores, los jueces menores. O mejor dicho, el que comienza y se llama Sansón aquí. Sansón. Porque Sansón tiene muchos capítulos. El capítulo 13, el 14, el 15 y el 16. Así como hacemos profetas mayores, profetas menores. Aquí también hacemos los que se encuentran, los jueces mayores y jueces menores. Amigos de Nyan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía. A las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Nyan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo, vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nyan de Yarañe, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Nyan de Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Nyan de Yarañe e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Nyan de Yarañe e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tres momentos importantes en la cuaresma. La oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos tiempo de cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor. Tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos. Y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de cuaresma. Decimos que la cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. Donde descubrimos a Dios, lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad. Trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. Quien somos nosotros ante Dios, quien somos nosotros ante los demás y quien somos nosotros ante la infinita bondad del Señor. Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor, búsquenos como Ñan de Yarañeé. En las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos estudiando este libro tan interesante, el de los jueces. Y ahora con la persona de Sansón, la historia, la leyenda. Pero Ñan de Yarañe, ya es esaína. Ya y cuá, se va a la peña, peña en su huevoía, decimos. ¿Cuál es la parte histórica verdaderamente? Y nos encontramos primero la región de Shefela. Shefela quería decir las colinas. Luego dentro de esa región de las colinas encontramos a un pueblo. Este pueblo que está viniendo de toda la región Egea, de los Egeos. Y que va invadiendo primero cerca del delta, es decir, cerca del río Nilo, allá un poco más al sur. Estamos en Egipto, podemos decir, ¿verdad? Toda esa zona fártil, rica, agua. Goshén sería toda esa parte. Pero cuando el faraón francés tercero reacciona a un bodí paraí. Este pueblo tendrá que ir subiendo. Son los llamados los filisteos, ¿verdad? Y sería toda esa región de Gaza actualmente. Esa región sería la región de los filisteos. Y ahí nos encontramos. Y ahí entonces es el mismo pueblo, ¿verdad? Egipcio que los va replegando. El faraón que los va llevando así. Ahora, este lugar tomará el nombre también de Filistea. Aquí tenemos la famosa Pentápolis. Nosotros la conocemos así. Penta, Penta, Pentápolis. Cinco grandes ciudades de los filisteos. Cinco grandes ciudades que fueron importantes en su tiempo en que ellos se fueron asentando. Primero está Gaza. Gaza que hasta ahora también lleva toda esa región, la región de Gaza. Luego está el de Ascalon. Actualmente Ascalon sigue con ese nombre, pero está en la parte de Israel. Así como geografía, Ascalon. Luego está Asdod. La misma cosa continúa con ese mismo nombre. Asdod en el territorio de Israel. Luego tenemos a Gad. Gad también se encuentra dentro de Israel. Y Ekron. Son los nombres prácticamente que se mantienen. Esta ciudad de Gad es la que actualmente no la tenemos así, desarrollada modernamente. Todas las otras, las cuatro, tanto Ekron, Gaza, Ascalon, Asdod. La que permaneció y ahora es Palestina, que viene incluso del nombre Filistín. De ahí viene ese nombre. Son las que permanecen todavía como ciudades modernas actualmente. Pero esta de Gad permanece, pero simplemente como un lugar allí arqueológico. Después prácticamente alrededor todo es campo, campo y nada más que eso. Y esto con la ambición de controlar también las tierras interiores. Es decir, en la medida en que ellos se van asentando en las costas. Primero, los filisteos en esta parte de Gaza. Pero desde ahí van haciendo o van fundando otras ciudades. Pero tenían esa intención de controlar también tierra adentro. No solamente la parte del mar. Frente a este adversario que se encuentra, que son los filisteos. Las tribus de Israel apenas parecen unidas en un primer momento. Si podemos leer así la actitud de los judaítas dispuestos a entregar al héroe a los filisteos. Y aquí entonces encontramos algunos elementos históricos. Ante esta invasión que están haciendo los filisteos. La invasión de los filisteos. No. Al comienzo entonces nadie piensa en esto. Incluso las tribus de Israel aún no se encuentran unidas. No hay una unidad. Y ante el copia y el cua apona que en el fondo, en el fondo, el real pueblo de Israel se va dando con el rey David. Es el rey David. Que es lo que a nosotros nos va enriqueciendo desde este punto de vista. Es la tierra de Israel que poco a poco también se va uniendo. No es entonces que todas las tribus estaban todos unidos. No, absolutamente no. Por otra parte, entendemos que al no estar ellos unidos, nosotros en el 15, 9 y siguiente, entendemos que cuando le piden la cabeza, digamos así, la cabeza de Sansón, ellos son capaces de entregarle. No te vamos nosotros de cierta manera a entregar a muerte, todo lo que sea. No te vamos a matar nosotros. No te vamos a matar nosotros. Quiere decir que algo está sucediendo. Los filisteos, dice, subieron a acampar en Judea e hicieron una incursión por Lejí. Los hombres de Judá les preguntaron, ¿por qué han subido contra nosotros? Ellos le respondieron, subimos para llevar atado a Sansón y hacer con él lo que él hizo con nosotros. Entonces, 3.000 hombres de Judá bajaron hasta la cueva de la roca de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos nos tienen dominados? ¿Qué nos has hecho? Él le respondió, yo los traté como ellos me trataron a mí. Ellos replicaron, bajamos para entregarte atado en manos de los filisteos. Sansón les dijo, júrenme que no son ustedes los que me van a matar. Entonces aquí quiere decir que hay tribus aún dispersas, entre ellos todavía no hay unidad, no es un solo pueblo, una sola nación. Sansón les dijo, júrenme que no son ustedes entonces los que me van a matar. No, no, no te mataremos, le respondieron. Solo queremos llevarte atado y entregarte a los filisteos. Entonces lo ataron con dos cuerdas nuevas y lo sacaron de entre las rocas. Bueno, esto es lo que encontramos aquí. Esto nos muestra simplemente que aún las tribus de Israel no tenían una unidad. Incluso Sansón que está luchando, entre comillas, y que nos está llamando a la unidad de Israel, porque es Israel supuestamente el que es representado en Sansón. Pero aquí, con este episodio, que son las mismas tribus que van o que lleven de los filisteos ante la amenaza de los filisteos, entonces ellos mismos van y buscan la manera de entregar a Sansón. Entonces por eso Sansón después les pregunta, ¿son ustedes que me van a llevar atado? Pero júrenme, júrenme, daemos ahí pelas y yucatas y las llevan. Entonces le dan esa confianza. No, no somos nosotros. Simplemente nosotros te vamos a atar y te vamos a entregar a los filisteos. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñandeyarañee, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañee Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañee Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyarañee Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor. En este día, especialmente, escuchamos pedagógicamente el libro de Oseas. Estamos en el capítulo 6, del 1b al 6. Vamos a volver al Señor. Él que nos desplazó nos sanará. Él que nos hirió nos vendará. En dos días nos sanará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Su piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Y así continúa el profeta Oseas. Queridos hermanos, en primer lugar, nos presenta un Dios que nos ama, que nos quiere, que a pesar de que fue exigente con nosotros, él nos despedazó, pero nos sanará. Él nos hirió, pero nos vendará. Es decir que hay una esperanza, pero tiene que haber una respuesta de parte del hombre, de cada uno de nosotros, para que el Señor nos quite de esta situación. Porque recordemos que estamos ya en esta tercera semana del tiempo de cuaresma. Y si nosotros, como consecuencia de nuestro pecado o de nuestros múltiples pecados, nos encontramos en situación muy alejada de Dios. Oseas nos está diciendo, el Señor nos sanará, el Señor nos vendará. Pero después continúa diciéndonos justamente por eso, esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Es decir que la presencia y el amor de Dios, que es un amor amoroso, nos llaman. Porque verdaderamente yo les ofrezco a ustedes el cariño y les ofrezco sobre todo la sanación para que ustedes puedan vendar sus heridas y para que ustedes puedan llegar a la felicidad, a la autorrealización. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy para nosotros en este camino de cuaresma. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Hijo de Don Simón Duarte Jiménez y Doña Juana Bautista Hortellado Espínola. Nace en Caazapá, el 12 de abril de 1906, a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz, el 10 de agosto de 1906, en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad, y en su patio, utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del Vicario General del Arzobispado, Monseñor Doctor Hermenegildo Roa, dio permiso al Padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929, fue ordenado sacerdote por el Papa Sampio X, el Día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobre todo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de dos embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931, fue designado Vicario Cooperador de la Parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre, fue nombrado Teniente Cura de la Iglesia Metropolitana, y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932, fue nombrado Teniente Cura de Caazapá y sus Excusadurías, Cura Párroco del BQI, y Excusador de CQO, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su Obispo Diosesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de Cura Párroco de la Parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites, y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El Padre Julio impulsó la construcción del Hospital de VQI en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial, y luego construyó el Hogar San José. En 1941, gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de VQI, y acompañó también con la construcción de los templos de CQO y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de VQI, y la reparación del camino de Qingde a VQI. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trasó las rutas, hoy, realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el Padre Julio falleció, debido a la enfermedad de Tifus. Los restos del Padre Julio fueron depositados en la iglesia de VQI. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo, anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión, estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañ en Antiguo Testamento y estamos reflexionando este libro de los jueces. Muy interesante para nosotros y aquí sobre todo la leyenda de Sansón. Decíamos que Sansón es un héroe aquí y es absolutamente presentado como un héroe. Y eso es lindo, ¿verdad? Se nos presenta así como las otras narraciones. Pero al mismo tiempo recordamos que es un héroe falible. Un héroe falible. A bella yujuinanda, a eila y fácil paya, es falible. Luego también este Sansón es dominado, pero absolutamente en la mayor parte de las veces, por sus impulsos. Y así nos encontramos. De repente, como que le entra la ira. Ahí te describe un poco y te dice, bueno, como que el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios, le inunda, le agarra, le mueve. Y entonces eso hace que él después tenga ese impulso, ¿verdad? Y bueno, de esta manera, él también tiene otras cositas que son las conquistas femeninas, ¿verdad? Estas conquistas femeninas que, bueno, en fin, le debilitan y todo eso. Ahora, el contraste es aún mayor teniendo en cuenta su nacimiento milagroso. El contraste que encontramos aquí. El nacimiento milagroso. ¿Cómo nosotros encontramos esta cuestión de su nacimiento milagroso? Quiere decir que es como un llamado especial. Es decir que aquí hay algo extraordinario, ¿verdad? Detrás de todo esto. ¿Qué hace de él un nacir? Un consagrado a Dios. Nosotros nos encontramos en todo el capítulo 6, ¿verdad? De lo que significa el libro. El libro de los números nos habla en el capítulo 6 del famoso nacir. El capítulo 6 del Señor. Y como dices, hablan estos términos a los israelitas. Si alguien, sea hombre o mujer, hace un voto especial. El voto de nacireo. Con el fin de consagrarse al Señor, deberá abastecerse del vino y de cualquier otra bebida embriagante. Tampoco beberá vinagre de vino o de bebida embriagante. Ni beberá jugo de uvas. Ni comerá uvas maduras o secas. Durante todo el tiempo de su nacireato, no comerá ningún producto de la cepa de la vid. Ni siquiera las semillas o la cáscara. Mientras esté consagrado por el voto, ninguna navaja tocará su cabeza. Hasta que se cumpla el plazo de su voto al Señor. Estará consagrado y se dejará crecer el cabello. Durante todo el tiempo de su consagración al Señor, no se acercará a ningún muerto. Aunque mueran su padre, su madre, su hermano o su hermana, no incurrirán impureza a causa de ellos. Porque él lleva sobre su cabeza la consagración de su Dios. Durante todo el tiempo de su nacireato, es un consagrado al Señor. Si una persona muere repentinamente cerca de él, haciendo impuro su cabello consagrado, se cortará el cabello el día de su purificación, es decir, el séptimo día. Al octavo día presentará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro dos torcasas o dos pichones de paloma. Entonces el sacerdote los ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Y practicará el rito de expiación en favor de ese hombre por la falta en que incurrió a causa del cadáver. Ese mismo día volverá a consagrar su cabeza. Se consagrará al Señor por el tiempo de su nacireato y presentará un cordero de un año como sacrificio de reparación. El tiempo anterior no se tomará en cuenta porque su cabello consagrado se había vuelto impuro. Después está el ritual y esto sigue, sigue. Interesante, todo el capítulo 6 prácticamente nos habla de ese nacireato. Pero lo importante es entender, saber aquí que incluso él hace el contraste teniendo en cuenta su nacimiento milagroso que hace de él un nacir. Lo hace un nacir, un consagrado. A este respecto, el capítulo 13 es un hermoso ejemplo de este nacimiento concebido a una esposa estéril. Situación de partida. La esterilidad de la esposa de Manoah. Entonces, primera cosa. Entonces la esterilidad. Esta es ya el inicio, el arranque. Capítulo 13, versículo 2. Luego del, a ver un poco, el 13 vamos a mirar para que entendamos bien cómo nos presenta la palabra de Dios, la Biblia. Y dice luego, Había un hombre de Zora, del clan de los Danitas, que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril. Una bebé. Esta es la primera presentación. Y no tenía hijos. Ese es el capítulo 13, versículo 2. Es una primera presentación. Muy bien, queridos amigos. Vamos a ir entrando ahora poco a poco en los capítulos, en los versículos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en The Yarañe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe'e, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. ¡Gracias!